Sí, bueno, yo en primer lugar dar las gracias al director general, a la consejería y al gobierno autonómico por destinar esta subvención a Cartagena para que estudiáramos, como bien dice Eduardo, el problema de esta zona, una zona de los barreros con una gran zona verde que es este parque de Ecipión donde muchas veces se nos ha demandado al equipo de gobierno municipal su arreglo pero claro, aquí había un problema que es el de las escorrencias de agua, entonces no servía de mucho que invirtiéramos dinero en zona verde, en acondicionarlo, si luego cuando lloviera un poco como últimamente está lloviendo en nuestra tierra, que llueve copiosamente y de forma torrencial pues al final toda la zona verde se termina en la carretera o termina más abajo, por eso desde los servicios técnicos municipales se planteó una solución de drenaje urbano sostenible donde con esta subvención se puede redactar el proyecto que incluya la canalización de las aguas para utilizarla dentro del propio parque y al mismo tiempo planificar de nuevo el parque con su revegetación, arbolado y plantas autóctonas. Es un proyecto que cuando termine la fase de redacción estará en torno a los 500 y 600 mil euros y como además sabemos que hay próximas convocatorias de fondos europeos para financiar este tipo de proyectos lo necesario es primero tener el proyecto, una vez que tienes el proyecto puedes presentarlo y además trabajarlo con tiempo, estudiarlo con tiempo para que la solución sea definitiva y no muchas veces lo que nos pasa es que nos llaman del ministerio y nos dicen que sale la convocatoria que tienes 15 días para presentar proyectos y muchos municipios se están quedando fuera porque no tienen proyectos preparados nosotros desde los servicios técnicos de la Concejalía de Infraestructuras estamos trabajando constantemente en proyectos para tener el cajón, como yo suelo decir, lleno de proyectos y conforme vayan saliendo convocatorias pues presentar unos u otros dependiendo de la categoría y de las características de cada convocatoria. Hemos venido a presentar la subvención que desde la Consejería de Fomento, desde el Gobierno Autonómico hemos dado al Ayuntamiento para realizar un proyecto de soluciones basadas en la naturaleza en este caso de un sistema urbano de drenaje sostenible, una cadena de sistema urbano de drenaje sostenible y también de una zona que va a mejorar la renaturalización, la biodiversidad de la zona mediante un parque que va a tratar como subidero de carbono. Son soluciones que contribuyen a tener mejores ciudades, mejores entornos urbanos para los ciudadanos y en esta subvención lo que se pretendió fue una subvención regional en total de 400.000 euros para toda la comunidad autónoma, donde 26 municipios han optado a hacer este tipo de proyectos y lo que se pretende es mejorar la calidad de vida de los espacios urbanos para la mejora de la misma.